La oscuridad de la guerra ha producido los más destellantes inventos de la historia de la humanidad. En Comida de Guerra Gastrovictorias, le traemos en un menú de cuatro tiempos algunos de esos platos que nacieron en medio del conflicto y que dejaron su pasado doloroso para ser parte de cartas, celebraciones y libros de cocina. Prepárese para esta invasión de sabores. Colores, olores e historias maravillosas. Bienvenidos. Comida de Guerra. Estreno domingo 3 de julio, 7 y 30 pm. 13. Somos más de lo que quieres. 12. Sonido de Guerra. Están en Breta. 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 Están en Breta.